¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos una vez más a un nuevo video. Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver cómo nos podemos registrar en la aplicación de Uber Usuario. Primero que nada, lo que vamos a hacer es descargar esta aplicación en la Play Store y vamos a ir directamente a Play Store y vamos a buscar Uber. En este caso, si ustedes se dan cuenta, yo ya tengo instalada la aplicación, pero me hace falta una actualización. Vamos a actualizarla y vamos a esperar a que se actualice para poder registrarnos en la app. Vamos a esperar a que cargue, en este caso, la actualización. Sin antes mencionarte que te suscribas al canal, le des manita arriba al video, compartas el video y actives la campanita que se encuentra en costa de la caja de comentarios. Ahora sí, también vas a ocupar un correo electrónico y tu número de teléfono con el cual te tienes que dar de alta en la aplicación de Uber. Vamos a esperar a que se descargue la actualización y empezar a registrarnos. Bueno, ahora sí, ya se ha descargado. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a darle aquí donde dice Abrir. Vamos a ver que se desplaza la nueva ventana y vamos a darle Comenzar. Lo que vamos a hacer es escribir nuestro número de teléfono. En este caso, vamos a ver. 582-25-51. Vamos a darle Continuar. Nos va a mandar un código de verificación al número de teléfono que hemos ingresado solamente para confirmar que realmente nuestro número sea verídico. Vamos a poner 7396. Vamos a poner Tecnomundo arroba genialapps punto com punto MX. en este caso yo tengo un correo de dominio propio pero todos podemos utilizar ya sea el de Gmail, el de Hotmail, el de en este caso el de Yahoo, el que ustedes gusten, ¿vale? Vamos a darle Siguiente. Vamos a ingresar una contraseña y listo. Vamos a darle Siguiente. Vamos a ingresar nuestro nombre. Vamos a ponerle Tecno y vamos a ponerle Mundo, ¿vale? Tecnomundo. Vamos a darle Siguiente. Vamos a aceptar términos y condiciones de lo que es la aplicación. Vamos a darle Siguiente. Y listo. En este caso, selecciona tu método de pago preferido. Podemos agregar una tarjeta de crédito débito. Podemos agregar saldo PayPal. En este caso, Google Pay. Efectivo o una tarjeta de regalo. Con lo que nosotros queramos pagar. Vamos a darle Efectivo. Y en este caso, nos está pidiendo que verifiquemos nuestra identidad. Esta es una forma de confirmar nuestra identidad. Ya sea por credencial para votar, licencia de conducir o pasaporte. Cualquiera de estas tres podemos subir para verificar nuestra identidad siempre y cuando nosotros queramos pagar con Efectivo. Esto es por seguridad de lo que es la cuenta, ¿vale? Vamos a darle PayPal. Nos va a redirigir en este caso a nuestro PayPal y vamos a darle a obtener código. Lo voy a vincular con mi PayPal para que podamos ingresar directamente a la plataforma. Vamos a ver. Vamos a esperar a que nos llegue el código. De hecho, ya nos llegó aquí. Vamos a ver qué código es el que tenemos. Tenemos 164.301. Listo. Hemos verificado el PayPal. Así es. Aceptar. Gracias por su PayPal. En este caso, vamos a ver que ya se vinculó. Y en automático nos abre la interfaz de la aplicación de Uber. Así de fácil, así de sencillo es darse de alta en la plataforma. Si no tienes una tarjeta de crédito débito, en este caso puedes escoger Efectivo, subir tu licencia, tu pasaporte o tu credencial de elector. Y en este caso, con eso vas a validar la identidad de la cuenta, ¿vale? Es muy importante que lo hagas ya que si no validas no te va a dejar proseguir. O en este caso tienes que dar de alta una tarjeta de crédito débito. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Si les ha gustado, los invito a que se suscriban al canal. Le den manita arriba al video, compartan el video y activen la campanita que se encuentra en costa de la caja de comentarios. Sin más por el momento, me despido. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.